Muy buenos días a todos soy el Hulk Oscuro, espero que estén muy bien en el día de hoy. O si lo ves de noche, espero que hayas tenido un magnífico día. Hoy les vengo con un análisis a un videojuego crossover, uno de los videojuegos más queridos por su servidor, me refiero al videojuego Super Smash Flash, espero que les guste este análisis. La información redactada aquí fue sacada de Super Smash Flash Wiki, Fandom esta página se encuentra en inglés, la página la dejaré en la descripción del video. Hirokazu Ando, Tadashi Ikegami, Shugosakai, Takuto Kitsuta, Masato Nakamura, Juno Reactor BS, Don Davis. Motor Micromedia Flash. Fecha de lanzamiento. 21 de agosto de 2006, versión del navegador. 28 de agosto de 2006, versión XE. Géneros. Lucha, acción, juego de plataformas. Modos. Un jugador, multijugador. Calificaciones. Aptas para todos los públicos. Plataforma. PC. Media. Online Flash juego. Métodos de entrada. Teclado, gamepad. Introducción. Super Smash Flash, abreviado comúnmente SSF o SSF1, es un juego sin fines de lucro desarrollado por Cleod9 Producción y publicado por CleodGaming. El juego se basa libremente en Super Smash Bros. Me lee en el formato de menú, música y muchos otros campos, como los modos de juego. El juego presenta varios personajes de la serie Super Smash Bros. Como Mario, Sanu Saran, Link, Kirby y Pikachu. También presenta muchos personajes de terceros, incluidos Sonic, Dead, Geog y Mega Man X. Además de eso, también incluye originales personajes fanáticos como Vlad y Blue. La versión original del navegador para Super Smash Flash se lanzó por primera vez el 21 de agosto de 2006 en el sitio web de medios de entretenimiento Newgrounds con una recepción mixta positiva. Una versión descargable de XE estuvo disponible 7 días después, el 28 de agosto de 2006, en el sitio web de CleodGaming. Super Smash Flash se reinicia con un nuevo juego llamado Super Smash Flash 2, que ignora por completo la base del primer juego y comienza uno nuevo con mecanismos de juego que son más similares a los de los juegos oficiales de Super Smash Bros. El 21 de agosto de 2016, Super Smash Flash celebró su lanzamiento del décimo aniversario en Newgrounds. Para conmemorar este evento, CleodGaming lanzó un video que confirma la inclusión del modo Super Smash Flash en el modo especial de Super Smash Flash 2 que recrea a propósito la física y las peculiaridades de Super Smash Flash. ¿Cómo se juega? La jugabilidad de Super Smash Flash se basa en los juegos oficiales de Super Smash Bros. A diferencia de la mayoría de los juegos de lucha 2D tradicionales, la salud de cada personaje se mide mediante un contador de porcentaje de daño. A medida que el personaje es atacado, el daño se acumula y el valor porcentual aumenta. Cuanto mayor es el porcentaje, más débil es el personaje y más fácil es para ellos ser eliminados del escenario. Las teclas de flecha, o A, S, D y W para un segundo jugador, se usan para mover al personaje y agacharse. Las teclas O, P, O, G y F para un segundo jugador, se usan para saltar y atacar, respectivamente. Al presionar un botón de movimiento y el botón de ataque juntos, se iniciará un ataque especial, al igual que los ataques de botón B de Melee. Los partidos se pueden jugar en tiempo, acciones o una combinación de los dos. En el modo tiempo, cada jugador recibe un punto cuando cae a un oponente, y pierde un punto si es cao de o se autodestruye. Al final del límite de tiempo designado, gana el jugador con más puntos. En el modo stock, cada jugador recibe una cantidad elegida de vidas, y cada vez que son eliminados o se autodestruyen, pierden una vida. Cuando un jugador pierde toda su vida, queda fuera del juego y se llega a la conclusión del partido cuando solo queda un jugador en pie. En los modos clásico y aventura, cada nivel tiene un límite de tiempo y una cantidad de vidas elegida. Si el jugador no coa al oponente antes de que se acabe el tiempo, pierde una vida y tiene que reiniciar el nivel. Ambos modos también se pueden seleccionar en el modo cuerpo a cuerpo del juego, pero si un ganador no se decide cuando se agota el tiempo, el jugador con el mayor número de vidas restantes se declara ganador. Melee's Coin está ausente. El juego es bastante similar a Melee, pero faltan muchas mecánicas de juego. Los personajes solo tienen 5 ataques en total, sin contar su salto, que sorprendentemente hace algún daño para ciertos personajes, y es casi imposible recuperarse ya que cada personaje es liviano. El salto no envía a tu personaje muy alto en el aire, el personaje no puede realizar un tercer salto, y todos los ataques hacen un 50% más de daño, incluso los normales. Además, es posible acumular más del 1000% de daño, aunque no es posible en cuerpo a cuerpo. El juego también carece de efectos de golpe para todos los ataques. Todos estos defectos mecánicos dieron como resultado respuestas negativas. Personajes jugables. Hay un total de 28 personajes jugables, 30 si se cuentan los personajes dobles, 3 entrantes y 15 desbloqueables. Cada uno de estos personajes tiene un conjunto de movimientos muy simplista que consta de solo 5 ataques. Un ataque estándar, un ataque ascendente, un ataque lateral, un ataque descendente y un ataque aéreo descendente. Debido a esto, además de las propiedades para algunos ataques, la lista de niveles tenía que tener condiciones especiales para formarse correctamente y era una tarea muy difícil. Aunque solo hay 5 ataques para cada conjunto de movimientos, algunos personajes obtienen un ataque adicional mientras saltan. Personajes iniciales. Estos son los personajes disponibles inmediatamente después de encender el juego por primera vez. Mario. Link. Zelda. Shake. Samus. Kirby. Metagnigot. Capitán Falcón. Fox. Pikachu. Sonic. Tails. Gnucles. Mega Man X. Blade. Personajes desbloqueables. Estos son los personajes que están disponibles después de cumplir ciertos criterios y al derrotarlos en una partida de desafío. Luigi. Para desbloquearlo hay que pasar el modo aventura con Mario en dificultad normal. Young Link. Para desbloquearlo hay que pasar el modo clásico con Link en dificultad normal. Higley Puff. Higley Puff. Para desbloquearlo hay que pasar el modo aventura con cualquier personaje en cualquier dificultad. Higley Puff. Higley Puff. Higley Puff. Higley Puff. Higley Puff. Higley Puff. Para desbloquearlo hay que pasar el modo clásico con Sonic en dificultad normal. Higley Puff. 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 Podemos cuerpo a cuerpo y entrenamiento. Castillo de PH de Mario. Mushroom Kingdom 2 de Mario. Templo de Zelda. Tierra de los sueños de Kirby. Estadio de Pokémon de Pokémon. Zona Esmeralda Hill de Sonic. Etapas desbloqueables. Se pueden desbloquear dos etapas para usar en los modos cuerpo a cuerpo y entrenamiento completando ciertos criterios en el juego. También están disponibles en varios modos para un jugador donde las etapas se eligen automáticamente. Battlefield de Super Smash Bros. Destino final de Super Smash Bros. Etapas para un jugador. Estas etapas solo aparecen en los modos clásico, aventura y all-star del juego y no están disponibles en modo multijugador o entrenamiento. Super Mario World de Mario. Kirby of Rome de Kirby. Zona Esmeralda Hill de Sonic. Islas flotantes de Super Smash Bros. Área de descanso o all-star de Super Smash Bros. Artículos. Se presentan elementos de la serie Super Smash Bros. Entre otras series. A diferencia de como aparecen en los juegos originales de Super Smash Bros. Todos los artículos tienen usos limitados, particularmente aquellos del tipo de maltrato como Sable o Homebram Bate, que desaparecen una vez que se han usado un cierto número de veces. Estos son los elementos que aparecen en Super Smash Flash. Fan de Super Smash Bros. Sable de Super Smash Bros. Bate de Honron de Super Smash Bros. Bomba con sensor de movimiento de Super Smash Bros. Bob-omb de Mario. Flor de fuego de Mario. Concha de Mario. Corazón contenido de la legenda de Zelda. Aleta de Bayon Figt. Tomate máximo de Kirby. Modos de juego. Super Smash Bros. Contiene varios modos de juego basados en los modos de juego cuerpo a cuerpos tradicionales. Todos, excepto para All-Star y Burly Brawl Melee, están desbloqueados desde el principio. Partido regular. Estos modos están restringidos solo para un jugador. Clásico. Clásico es un modo de juego en el que el jugador avanza de nivel en nivel, luchando contra una cierta cantidad de enemigos en cada nivel. Estas batallas pueden variar desde un solo oponente hasta un enfrentamiento cuerpo a cuerpo de varios hombres. Al final es la lucha final del jefe contra Master Han. Aventuras. La aventura es un modo de juego en el que el jugador atraviesa varios mundos diversos, luchando contra enemigos a medida que avanza. Algunas son batallas tradicionales, pero algunas etapas obligan al jugador a alcanzar una línea de meta designada antes de que se agote el tiempo. Al final, el jugador también encuentra a Master Han aquí, sin embargo, una vez que su HP se haya agotado a la mitad, Crassy Han vendrá a ayudarlo, independientemente de la dificultad seleccionada. All-Star. All-Star es un modo de juego desbloqueable que se desbloquea automáticamente después de desbloquear todos los personajes. El objetivo es luchar contra los 28 personajes jugables en su sesión con una cantidad limitada de elementos de recuperación. Estadio. Se pueden encontrar varios subjuegos en el estadio para el modo de un jugador. Prueba de objetivo. Target Test es un minijuego relativamente corto en el que un personaje debe destruir 8 objetivos lo más rápido que pueda. Este modo también se incluye en el modo clásico de Super Smash Flash y se basa en la prueba Break the Target Similes. Target Test de Super Smash Bros. Cuerpo a Cuerpo de varios hombres Multiman Melee tiene varios modos secundarios. Sin embargo, el modo en inglés Melee está ausente, siendo reemplazado por un nuevo submodo, el único submodo desbloqueable, indicado con un asterisco a continuación, y los oponentes son simplemente versiones en gris de otros personajes jugables denominados Figutin Silhouette Equipo. Los modos secundarios son Cuerpo a Cuerpo de 10 hombres Cuerpo a Cuerpo de 100 hombres Cuerpo a Cuerpo de 3 minutos 15 minutos Cuerpo a Cuerpo 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 Cruel. Burl y Brawl Melee vs. Modo Melee, el único modo multijugador en Super Smash Flash. Melee permite que hasta dos humanos combatan simultáneamente, así como batallar contra hasta tres computadoras. Este modo permite al jugador configurar batallas individuales entre computadoras u otro ser humano. Además de la batalla estándar para todos, el modo Cuerpo a Cuerpo también permite batallas en equipo, al igual que Super Smash Bros. Melee. Desarrollo. Super Smash Flash comenzó a desarrollarse a mediados de 2006 y tardó aproximadamente de dos a cuatro meses en completarse. Todo el proceso de desarrollo, incluida la codificación, fue realizado por el propio Cleod9 con poca ayuda de otros usuarios de los foros de juegos McLeod. Destinado a ser su primer gran proyecto Flash, después de proyectos Flash muy pequeños como los juegos de Pong o proyectos escolares como DSL, Cleod9 inicialmente imaginó un juego de plataformas con una jugabilidad orientada al combate, en ese entonces, no tenía la intención de ser un Super Smash Bros. Juego de fans. Para hacer el primer prototipo, Cleod9 solicita permiso para usar uno de los personajes de Sonic the Kinox Duelit, que fue rediseñado por los usuarios en los foros para convertirse en un prototipo temprano para Vlade. Para la puesta en escena, creó un prototipo temprano para la zona Esmeralda Hill e incluyó a Wutzers como los enemigos entrantes. Ciertos productos se lanzaron periódicamente en forma de pequeñas demostraciones, como vívido jugador de Super Smash Bros. Cleod9 notó los juegos de fanáticos hechos en ese momento basados en la serie Super Smash Bros. Particularmente Super Smash X sintió que esos juegos ofrecieron una experiencia muy corta e invariablemente incompletos, con errores y uno puede aburrirse después de jugar una cierta cantidad de tiempo. Pensó que era posible un juego más completo de fanáticos de Smash y ahora imaginó un juego diseñado por Flash que sugería el nombre de Super Smash Flash como ejemplo. Queriendo cumplir este sueño, Cleod9 comenzó a reelaborar su juego de fanáticos de Sonic en el completo juego de fans de Super Smash Bros. Al que inicialmente llamó un motor Flash Smash, y comenzó a incorporar nuevos personajes y actualizar los splits de los agregados previamente. Personajes, así como nuevas etapas y elementos para acomodar un juego Smash adecuado, todo esto a medida que avanza el desarrollo. La disponibilidad de hojas de splits en sitios como Spritters Resource determinó quién sería jugable en el juego de fanáticos de Cleod9, ahora llamado apropiadamente por el nombre que había sugerido anteriormente. Super Smash Flash Super Smash Flash se lanzó el 21 de agosto de 2006 en varios sitios de juegos, incluido su sitio de origen Cleod Gaming, así como en otros sitios importantes como Newgrounds y Flash Central. Fallas Como el juego fue creado en muy poco tiempo por un Cleod9 sin experiencia, hay muchos problemas técnicos. Las fallas notables incluyen el salto hacia abajo de Knuckles y la posibilidad de desbloquear el destino final con solo personajes iniciales y Higglypuff. Algunas fallas solo ocurren con ciertos personajes. En el modo clásico, Mario siempre se escapa y KO, y Samus lo sigue en breve. Pero la falla más popular es que si el jugador hace clic derecho al comienzo de cualquier cosa, pasa a la configuración, y mientras aparece el cuadro de configuración, haga clic derecho en la pantalla nuevamente y haga clic en Reproducir. Esto saltará el escenario barra evento y contará como una victoria. Si esto se usa en uno de los jugadores de varios hombres, el jugador será enviado automáticamente a través de todos los eventos antes de ser desafiado. Esta falla no funciona en la versión de Newgrounds o en los sitios de Mario Games. En cambio, el jugador debe presionar hacia adelante. Si el jugador presiona Rebobinar, se enviarán a la pantalla de carga. Sin embargo, uno de los errores de juego más paralizantes fue que todos los ataques eran capaces de KOIN de un solo golpe. Prácticamente todos los personajes jugables en el juego tenían al menos un movimiento que instantáneamente K o un oponente en aproximadamente 50% o más. La mayoría de las veces, este movimiento era un ataque de inclinación ascendente que enviaría al oponente volando perfectamente de lado hasta que muriera, lo que generalmente ocurría a los pocos minutos de ser golpeado, lo que hacía que el movimiento apareciera como un KO instantáneo. Otras variaciones de este movimiento incluyen el empuje de Master Hand, que envía al oponente hacia arriba, y el puño de Master Hand, que envió al jugador hacia abajo y a través de la plataforma principal. La existencia de este error hizo que el juego fuera casi imposible de desbloquear a Inuyase y completar el modo All Star porque uno estaba casi seguro de perder al menos una vida. Pero se encontró otra falla para ayudar a esto, en la cual, cuando luchas contra la mano maestra, si pausas el juego mientras la mano maestra está atacando, no recibirás daño, y el ataque de las manos maestras continúa. Esta falla no funciona contra ningún otro oponente. Recepción Super Smash Flash recibió críticas mixtas desde el día en que se lanzó. Varios revisores en varios sitios web, incluidos Newgrounds, que le dio a este juego un 4, 18 de 5, y el propio Uncle Odgaming, declararon que era uno de los mejores juegos de fanáticos de Smash jamás creados porque, a diferencia de otros juegos de fanáticos, estaba completo con una lista completa de personajes y modos para un jugador. Sin embargo, muchos otros fueron más críticos con el juego, señalando sus horrendos defectos físicos, la falta de regulación de elementos, la falta de versus personalización de modo y fallas técnicas que rompen el juego, como la infame falla técnica Skip. La lista de personajes se encontró con una recepción mixta, aunque podría decirse que fue la razón principal por la que Super Smash Flash recibió reconocimiento. Esto se debió a que incluía muchos personajes que muchos fanáticos de diferentes franquicias querían en los juegos reales de Super Smash Bros. Como Sonic y Mega Man X, y muchos estaban emocionados de que finalmente pudieran enfrentar a estos personajes contra sus personajes favoritos de Nintendo. Muchos otros criticaron la selección, alegando que las adiciones de personajes eran excesivas y fuera de lugar. Afirmaron que había más personajes de Sonic que personajes de Mario, incluido un personaje de Super Sonic e incluso personajes de Sonic personalizados conocidos como Vlad y Blue que no son más que colores de Sonic pero con espadas, lo cual es ridículo en un trabajo que debería ser basado en el cuerpo a cuerpo criado por Nintendo. Mucha gente también estaba harta de la increíble cantidad de otros personajes de terceros y de terceros, incluidos Crono, Cloud, Joid, Inuyasa, Naruto y, sobre todo, Mr. Increíble, que tienen poco o ningún respaldo de estar en un Smash Game, rara vez o nunca apareció en los juegos de consola de Nintendo, y tiene representaciones extremadamente inexactas en Smash Flash, por ejemplo, Naruto no puede usar nada más que patadas y golpes de cabeza, mientras que en su serie original podría usar ataques basados en Ninja. De estas críticas se acumulan en la idea de que los creadores eligieron al azar personajes sin tener en cuenta si encajarían en Smash Bros. Los controles y la física también obtuvieron críticas. Super Smash Flash es notable por tener un esquema de control extremadamente diluido, que usa solo dos botones y cuatro teclas direccionales para jugar. Todos los ataques, incluidos algunos saltos, manejan cantidades increíbles de retroceso incluso en porcentajes bajos, enviando personajes horizontalmente o en una trayectoria de semiclavo de la que es imposible recuperarse. Esto se ve exacerbado por el hecho de que la mayoría de los personajes solo tienen un salto en el aire para su recuperación y carecen de un movimiento especial hacia arriba para ganar más distancia, lo que hace que las partidas terminen locamente, injustamente y demasiado rápido. Los personajes con proyectiles y cinco saltos en el aire también dominaron hasta el punto de centralización completa. En general, aunque el juego fue bien recibido por los fanáticos por introducir los personajes deseados en un entorno similar a Smash Bros. Los críticos lo criticaron por carecer de la profundidad que definió a la serie en su conjunto. Trivialidades Kirby y Meta Knicks son un personaje dos en uno en este juego debido a la falta de capacidad de inhalación y copia de Kirby. En el reinicio, ahora son personajes jugables separados y la capacidad de inhalación y copia de Kirby finalmente está presente. Se rumoreaba que Wario estaba planeado para ser jugable en este juego, respaldado por el hecho de que los sprites de Wario Land 4 se usan en el juego. Sin embargo, no hay evidencia que respalde si es cierto. Al igual que el primer Super Smash Bros. El universo de Mario, junto con el universo de Super Smash Bros. Es el único universo que tiene más de una etapa en el juego. P.H. Castle y Mushroom Kingdom II Super Smash Flash se alojó originalmente en Newgrounds, Congregate y Armour Games, este último que todavía patrocina Super Smash Flash, pero debido a problemas legales se eliminó de Congregate a principios de 2009. No se sabe cuándo ni por qué se eliminó de Armour Games. En la página de Newgrounds, Cleod9 mencionó que no agregó todos los personajes de Super Smash Bros. Me leí por una razón. Más tarde se reveló que era porque no tenía ningún sprite disponible en línea cuando se creó el juego. Y así hemos finalizado este análisis a este videojuego, Super Smash Flash. En la descripción les dejaré el link para que puedan jugarlo y otro link para que puedan descargarlo. Suscríbanse, den me gusta, comenten. Si tienen alguna sugerencia de qué videojuego retro les gustaría que traiga al canal déjenlo en los comentarios. Bueno me despido, cuídense adiós. Les hablo el Hulk Oscuro. Túars Spes to be in mind. Sonido. Solo. D Оro. S3 R5 A6 MdIn.